El equipo cartaginés El equipo en su pantalla, el equipo de azul y blanco, el equipo cartaginés Presenta a Hermidio Barrantes, Javaristo Contreras, Juan José Rodríguez Mauricio Sánchez Lazo, Vinicio Alvarado y Maximilian Peinado en la defensa Medio campo con Harold López, Flander Segura y Sergio Morales Atacan Bernal Mullins y Jimmy Vargas El equipo es a prisa por su parte, el equipo dueño de casa Con el guardameta Eric Long y Steven Bryce Cuando en este preciso momento suena el pitazo del referee señor Quesada Empieza a correr el tiempo de juego A la ofensiva el equipo grumoso Por primera ocasión en el encuentro allá sobre el costado izquierdo Transcurren los primeros 13 segundos Cuando Jimmy Vargas escapa en cara López El remate, gol Gol Para donde el equipo grumoso Escasos 13 segundos de partido Cartago consigue el primer gol del encuentro Pienso, creo, que el gol más rápido del campeonato Rolando Villalobos Chacón Buenas tardes amigos y claro que sí, yo creo que sí, lo hemos comentado en ocasiones anteriores Yo creo que es el gol más rápido del campeonato, ya vamos a ver los registros, los récords para ver qué pasa Y la jugada muy agresiva del equipo cartaginés Una jugada que tenía toda esa intención de terminar en la red como lo planteó el equipo cartaginés Honor a quien honor merece, el equipo cartaginés en este momento hace un gran movimiento y está 1-0 en el marcador Vamos a ver qué sucede ahora en adelante Yo nos decía Steven Rice, Víctor Cordero, José Torres, José Pablo Conceja y Yervis Drummond es el anotador de este primer gol del equipo grumoso Es autogol en la jugada Alejandro Larrea, Giancarlo Moreira, Roy Meyers, Oscar Ramírez y Alejandro Sequeira Los 11 hombres del equipo Zapriza Apenas vamos a completar el primer minuto de acción Es autogol me parece de Yervis No sé Ramón Luis, en estos casos se anota autogol, ¿verdad? Carlos, sí hay un gran porcentaje porque el balón en ningún momento va hacia el marco Si no lo toca el defensor Zapriza va a salir al saque de banda O lo logra incrustar un compañero del jugador cartaginés Pero sí, el tiro en ningún momento va hacia el marco y por lo tanto es un autogol la acción Gracias Ramón, aquí está mientras tanto rechazando José Pablo Conceja La pelota suelta, la está recuperando atrás Mauricio Sánchez Lazo Juega en el medio campo con Harold Harold se anima a la gambeta, buscó a Jimmy, tocó mal El equipo Zapriza vuelve a pelear el sancarleño Jimmy Vargas Con Franber otra vez Jimmy, atrás se rechaza bien Cordero Y tiene la pelota ahora Oscar Ramírez para el equipo Zapriza Que empieza a remar contra la corriente Se viene saliendo Roy Anthony Meyers Juan Oscar el servicio atrás para Giancarlo Otra vez Meyers Balón de profundidad para Steven Bryce, hay falta cometida Por Juan José Rodríguez que se ubica como stopper por el costado izquierdo Se va a cobrar tiro libre para el equipo Morado Se prepara tiro libre para el equipo Zapriza Frente a la pelota Oscar Ramírez, Steven Bryce Y en el servicio de Oscar al punto de penal El cabezazo y el remate atrás por parte de Sequeira La pelota se pierde para el primer saque de puerta mexicana de aviación del partido Vemos aquí la repetición dos pinos, la llegada de Sequeira Al fallar, su compañero no esperaba tan pronto la pelota Es un saque de puerta mexicana de aviación Lo va a cobrar Mauricio Sánchez Lazo Pro devolución de José Pablo, prolonga Oscar Balón suelto, mitad de campo, va por ella Jimmy Vargas, aparece atrás Giancarlo Servicio iba con la rea, la pelota suelta La está recuperando Frander, segura para el equipo Grumoso Buscó a López, otra vez Frander Pelota que controla Jimmy Vargas Arranca Jimmy sobre el costado derecho Dejó a uno, dejó a dos, buscó a Bernard Mullins Mullins lo bajan con falta Giancarlo Morera se va a cobrar el tiro libre Que favorece a la escuadra Brumosa Se prepara tiro libre para el equipo Cartaginese, Baristo Contreras A distancia de tiro, se va a tirar ahora, Baristo Lo que es Sergio Morales, el hombre que va a cobrar Viene Sergio, la pelota rebotada, la recupera Frander José Pablo, la rechaza muy corta, la deja ahí cerca Atrás aparece Giancarlo Otra vez Frander, buena recuperación de la segunda pelota Por el medio campo Grumoso, se animó Harold Es un saque de puerta mexicana de aviación Que favorece ahora a la escuadra sapricista Ya jugó Eric Escuadra Drummond José Torres Medio campo con Giancarlo Y la salida por la izquierda Ahora para Víctor Cordero Otra vez Víctor Cordero Y avanzando Drummond El chazo atrás de la defensa Cara Tajinesa Por medio de Juan José Rodríguez Insiste Jervis La rea Se cruza Rodríguez Falta de Steven Va a cobrarse tiro libre para el equipo Grumoso Le damos la repetición dos pinos Aquí venía anticipando bien Juan José Rodríguez En el choque con Steven Rice El referí marca falta y es tiro libre Para el equipo de la ciudad de las Brumas Lo va a cobrar Mauricio Sánchez Y es Lazo Nuevo Sánchez que manda Coca-Cola Que favorece al escuadra de la Brumosa Lo prepara Frander Segura Bernard Mullins Frander Vuelve a recuperar Oscar Ramírez para esa prisa Buscó a Roy Roy enfrenta la marca de Bernard Sale bien Bernard Insiste Roy en la marcación Ahora envía la brota fuera del campo Nuevo saque de banda Coca-Cola Que favorece al equipo Grumoso En este encuentro está el líder del campeonato Alejandro Larrea del Zapriza Con 19 anotaciones Y el sublíder Bernard Mullins Del equipo cartaginés Con 14 Cifra que también dejó hace 3 meses El jugador herediano Alan Oviedo Hoy día en el fútbol mexicano Se sabe poco, ¿verdad? José Del trabajo de Alan Oviedo Allá en el 5.000 partidores Ahí va Ahí va a veces bien Y a veces mal, ¿verdad? Sí Aquí intenta avanzar El equipo Grumoso Va al suelo Sergio Morales Nuevo saque de banda Coca-Cola Que favorece al equipo Carataginés A cobrar Frander Segura Ahora buscaron a Sergio Sergio está en el área Domina la pelota Va contra la línea Insiste Jervis El refri dice Tiro de esquina Que favorece al conjunto Carataginés Se va a cobrar Tiro de esquina Favorece al conjunto Carataginés Vinicio Alvarado Tiene buena estatura Lo buscan en el juego aéreo Sin embargo El servicio es demasiado abierto Ahora vuelve a recuperar López Harald Buscó a Bernard Mullings Mullings Con Evaristo Contreras Evaristo Sacando el servicio de centro La llegada de Vinicio Alvarado El rechazo De José Paulo Insiste el equipo grumoso Aparece Giancarlo Rechazando Va el contraataque Buscó a Alejandro Larrea Buena anticipación De Frander Segura Frander buscó a Harald El Goy termina enviando El balón fuera del campo Nuevo saque de banda Coca-Cola No cobra Frander Segura Para el equipo grumoso Buscó a Sergio Morales Sergio con la marca De Giancarlo Morera Giancarlo sale bien El servicio es de frente Buscando a Steven Atrás con Giancarlo La red otra vez con Giancarlo La falta por detrás Conocida por Sergio Morales Es tiro libre Juan Carlos Sí, Rolando Ya empezamos a observar Las parejas del partido Sergio Morales Giancarlo Frander Meyers Vinicius Alvarado Con la rueda Hombre a hombre Y peinado con Sequeira Más Peche Rodríguez Con Bryce Marcación hombre a hombre En todos los terrenos del juego Viene manejando la brota Ahora el equipo Zapriza Tiene que rotar entonces Mucho la brota El equipo Zapriza Para tratar de sacar Esas marcas individuales Aquí va Sequeira Hay una bandera en alto De Lini Indicando una falta Vamos a ver A favor del equipo Cartaginés El Zapriza deja en suplencia A José Francisco Porra Justin Campos Walter Centeno Gerald Drummond Farley Guilama Vladimir Quesada Randall Brown Mientras tanto el equipo Cartaginés A Cristian Mena Heiner Segura Luis Cotto Norman Gómez Robert Madrigal Eric Jiménez Y el portero Heiner Rodríguez Aquí viene un rechazo De la defensa zapisista Insiste el conjunto brumoso Se mueve bien Jimmy Vargas El servicio es con Bernard Muelins Brander Otra vez Bernard Atrás de Harold 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 da salida Con Vinicio Alvarado No pudo Barisco Contreras Recupera Alejandro Sequeira Mete pelotazo Allá por la izquierda Abajo José Pablo Se le cruza Maximilian Hace bien la cobertura El Siquirreño Va a hacer un saque De banda Coca-Cola Que favorece Al conjunto Cartaginés Va a cobrar Evaristo Contreras Jimmy Vargas La pelota Cambia de manos El saque de banda Coca-Cola Lo cobró ya El equipo Puso a prisa Buscan a Bryce Allá va el servicio Por la izquierda Demasiado largo Demasiado fuerte Nuevo saque De banda Coca-Cola Que va a cobrar Entonces el equipo Cartaginés Es que tiene que haber Mucha distracción Juan Carlos Y tiene que haber Mucho movimiento De usar y salir De moverse por los costados De abrir la cancha Miren donde está Todos los 20 jugadores Del juego Están del círculo central Hacia allá O sea Hay prácticamente Casi unos 4.000 metros De la cancha Que no ha sido ocupada Por los jugadores Y eso dificulta Constantemente Y eso se da Porque hay marcación Hombre aún Se va a cobrar Tiro libre Sánchez Lazo en el cobro Revolución atrás De José Pablo Conceca Insiste López Servicio de López Es para Bernardo Jimmy Vargas Cruza Cordero La pelota suelta Aquí siempre queda Para el equipo Grumoso otra vez Harold Evaristo Intenta irse por la izquierda Viene la marcación Por parte de José Pablo Fonseca Queda otra vez La pelota para Jimmy Vargas Es habilidoso Se mete en área Mueve bien la cintura El servicio para Múniz Toca atrás Aparece Roy Meyers Busca el contraataque Para el equipo Zapriza Y va a ser Que irá la barrida Por parte de Max Peinado Enviando la pelota Fuera del campo Nuevo saque De banda Coca-Cola Lo ha cobrado Drummond Ahora es Alejandro Sequeira Lo vuelve a barrer Max Peinado Le quita limpiamente La pelota Sale López Ahora con el pelotazo Buscando a Bernard Mullins Bernard Buen servicio Buscando allá Por el costado derecho La incorporación Ahora por parte De Evaristo Contreras El iberiano Saca la marca De uno De dos Vuelve a cruzar José Pablo Fonseca Interesante duelo Sobre ese costado Entre José Pablo Y Evaristo Contreras Nuevo saque De banda Coca-Cola Favorece La escuadra Brumosa Va a cobrar Precisamente Evaristo Contreras Jimmy la dejó Muy corta No pudo llegar Harold Rechaza a Cordero Buscó a Sequeira El rechazo De la defensa Brumosa Lo tiene otra vez Rander segura Saca la marca De uno De dos La pelota suelta La roba Bernard Mullins Cuando intentaba salir Con ella Roy Meyers Insiste Bernard Incorpora por la izquierda Juan José Rodríguez El espeje es por parte De Yervis Arrancó Yervis Va Yervis A grandes entradas Va Yervis Sigue Yervis Es que falta De lazo Y creo que viene Creo que viene La primera tarjeta amarilla Del partido Para Mauricio Sánchez Veamos la repetición Dos pinos Ramón Luis Méndez Nos comenta Si Juan Carlos Lo que más me gusta De esta tarjeta Es la forma Como enfrenta Sequeira Y le dice Usted no me tiene que decir Lo que tengo que hacer Ahí empieza A mostrar Autoridad del árbitro Y seguidamente La tarjeta amarilla Muy bien mostrada Se va a cobrar tiro libre Aquí está el reporte oficial Tarjeta amarilla Para el número cuatro Grumoso Sánchez Lazo Mauricio Uno por cero Es el marcador Perfecto Estamos marcando Catorce minutos En la etapa inicial A ver jugada De Pizarrón Oscar Ramírez Y Alejandro Larrea Frente a la pelota El movimiento En el área Se retira la rea Va a cobrar Oscar Ramírez Balón levantado Buscando a Roy El cabezazo Fácil para el medio Que sale de una vez Allá por el costado derecho Con López López buscó a Evaristo Falta sobre Evaristo Son catorce cincuenta y nueve Quince minutos ahora En el tiempo de juego De la etapa inicial El marcador Protecto En consecuencia Zaprisa Cero Cartago Uno gol Panadol A los doce segundos De iniciado El partido Autogol De Jervis Drummond Tiene ventaja Al equipo brumoso Aquí está saliendo Alejandro Larrea Sacó bien La marca de Vinicio Que sujeta Se prepara Quita uno No puede pasar con Jervis Va al contraataque Para Zaprisa Arrancó Roy Sobre la banda derecha Sigue Roy Se lleva la marca De Frander Sigue Roy Y aquí viene el servicio Tiene que cambiar Tiene que cambiar allá Por la izquierda Con José Torres Y va José Pablo Pidiéndola ya pegado A la banda No lo vio José Tiene que cambiar Con Jervis Bryce Intenta irse Bryce Con la marca De Juan José También Barrio Sánchez Lazo Acá Steven Vamos a ver Que señala El referee Falta sobre Steven Se va a cobrar Tiro libre Peligroso Contra el conjunto Brumoso Tiro libre Peligrosísimo Contra Cartago Veamos la acción De nuevo Oscar Ramírez Y Alejandro Larrea Se cobra rápido Aquí viene el centro Y estuvo a punto Steven Buen trabajo Por parte de Hermidio Veamos la repetición Dos pinos Oscar Atrás Le pega mal Giancarlo Sin embargo Quedaba para Steven Que no pudo controlar Bien Y Hermidio Atento y valiente A los pies Del delantero Zaprisista Sigue el equipo Morado Aquí viene Larrea Veamos otra repetición Dos pinos También caballeroso Steven Trató de no golpear Hermidio En acción Sigue avanzando El equipo Zapris Allá va Alejandro Sequeira Esconde bien La pelota Sale bien Le envían el balón A tiro de esquina Y viene Tiro de esquina Para el equipo Morado Lo prepara Oscar Ramírez Allá por el costado Izquierdo Zapris Está presionando Por el gol Del empate Viene la jugada Pizarra Con José Pablo El servicio De José Pablo El rechazo De Alvarado Sale Jaro López Va al contraataque Brumoso Tiene velocidad Con Mullins Allá arrancó Mullins Atrás lo espera Yervis Sigue Bernal en cara A uno A dos Valaria Se cruza Se cruza bien Yervis Partido que se está Tornando Interesantísimo Mucha movilidad En el terreno De juego Se juega A buena velocidad Agreganta mucho La pelota José Pablo Recupera Sánchez Lazo Buscó a Sergio Morales Sergio Frente a la marca De Oscar Lo rezaga Bajo en el pelotazo Para Bernanillo Demasiado fuerte Atento Erick Lonis Con Yervis Giancarlo Morena Transporta la pelota El palmareño Buscando otra vez Con Yervis Drummond Atrás Víctor Cordero Y ahora sí Yervis Drummond Por la izquierda Adanza Alejandro José Torres Allá con Bernard Muley Detrás aparece Baristo Contreras En la disputa Por el balón Llega a terciar Ahora Giancarlo Morena Quedándose Con el esférico Lo presionó Evaristo Le robó la pelota Buscaron a Jimmy Vargas Jimmy pone Buen servicio Para Evaristo Bandera en alto De línea Vía posición Prohibida de Evaristo Contreras Se cobra Tiro libre Te imagino Rolando Villalobos Que el deportivo Zaprisa Se extraña un poquito Del planteamiento Hoy del cartaginés De marca Pero también Muy agarrido A la hora de pasar De defensa Al ataque Rolando Villalobos Eso es normal Si Zaprisa Encuentra Una oposición Y todas estas cosas Que están sucediendo Porque no hay movimiento Porque en la marca No es que sea Más agresivo El uno que el otro Sino que El equipo de Zaprisa Está dentro De la marcación Que tiene No está teniendo La movilidad suficiente Para sacarse Ese problema defensivo Que tiene Pero aquí avanza El equipo Morado En el servicio De Oscar La dejó correr José Pablo No pudo controlar Aquí viene el servicio De centro Ahora El cabezazo De Sequeira Y ahora Es la rea Que la vuelve A colgar Al área Insiste El equipo Zaprisa Otra vez Sequeira En el mal control De la pelota Se le fue El balón Por la de fondo Sin saque De puerta Mexicana De aviación Para continuar Amigos Si la cancha Está muy cerrada Favorece Completamente La marcación Hombre a hombre Es más sencillo Si hay Ampliación De la cancha Si no se cierra Tanto la cancha Por parte Del deportivo Zaprisa Va a tener Más facilidad Para moverse Y va a tener El intercambio De posiciones En una marca Que es personal Y le va a dificultar Más El paso Al ataque De ese equipo Cartaginés En ese momento Va a ser más sencillo Por ahora En espacios Tan reducidos A Zaprisa Se le incomoda Mucho Cuando tiene espacios Para Zaprisa Es más sencillo Ahora que viene Tocando la pelota El equipo Zaprisa Saliendo de atrás Yerby Buscó a Steven Falta Dice el referee Se prepara Tiro libre Para el equipo Morado Ya cobró Meyers Con Yerby Yerby Otra vez Con Roy Roy Buscando atrás El acompañamiento De Cordero De nuevo Yerby Oscar Cordero Yerby Roy Recupera Oscar Provo fortuna De pie en la izquierda Nuevo Saque de meta Mexicana De aviación Favorece El equipo Cartaginés Lo prepara El portero Herminio Sin embargo Quien va a pegarle A la pelota Es este número 4 Mauricio Sánchez Lazo Devuelve Giancarlo Morera Buscó con Alejandro Sequeira Trae la marca Por parte de Maximilian Peinado Aparece robando La pelota Evaristo Contreras El rechazo Evaristo Vuelve a recuperar José Torres Víctor Cordero Roy Yerby Yerby Atrás Se recupera El equipo Brumoso En zona Defensiva Por medio De Mauricio Sánchez Blazo Sánchez Blazo Metiendo Pelotazo Hacia delante Devolución De Víctor Cordero La rea Roy La pelota En área Llega José Pablo El tiro Herminio En la mejor Acción De esta Primera Parte Sale Ahora El equipo Brumoso En el Contro Ataque De nuevo Cordero Roba La pelota El equipo Cartaginés Jimmy Vargas Buena presión De Roy Meyers Giancarlo Cordero José Torres José Pablo Veamos esta Repetición Dos Pilos Gran Servicio Por parte De Roy Y gran Acción También De Herminio Barrantes Está recuperando La pelota El equipo Brumoso Por medio De Sergio Morales Frander Otra vez Sergio Buscaron Jimmy Margas Jimmy Con gambeta Larga Se lleva Desde José Sergio Va Sergio Va 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 Viene El tiro Gol Gol Para Gol Para El equipo Brumoso Gol Para Gol De Sergio Morales En 25 minutos De juego En etapa Inicial Error En la defensa Se vinieron Todos Al costado El toque De Jimmy Vargas Lo dejaron Solo a Sergio Y el toque Preciso Por encima Del Onis 2 por 0 Arriba Cartago Sobre Zapriza Rolando Si un golazo Un golazo Pero un gran error Del Zapriza En donde dejan Pues completamente Solo a Sergio Morales Que la iba pidiendo Desde con anterioridad Desde que hizo El segundo taquito El ya se fue Para el centro Vinieron a marcar Los dos A Jimmy Vargas Y dejaron Completamente La zona central Que es una zona Que no se puede Descuidar En ningún momento 2 a 0 Cartago Trabaja bien Zapriza Lo intenta Vamos a esperar Que pasen Los próximos 20 minutos De lo que queda De esta primera parte Bueno Abandona el terreno De juego Jimmy Vargas Está siendo atendido ¿Qué pasó Con Jimmy Vargas? No Una lesión En la En el costado Del muro de izquierdo ¿Algún choque? Un choque Con el jugador Bien Jimmy Vargas Está momentáneamente Fuera Ya reintegra Golpe en el maxilar Ya reingresa Jimmy Vargas Completa los 11 El equipo cartaginés Bien Continuamos entonces Ahora con un marcador Protecto de 2 por 0 Cuando aquí se mandó Roy Mayer Ganó la de fondo Aquí va el servicio ¡Oh! La llegada Y el remate de Steven El balón se pierde Va a hacer saque De puerta mexicana De viación En otra buena opción Para el equipo Zapriza Veamos la repetición Dos pinos Del servicio de Roy Steven que intenta Tocar el achique Perfecto Dermidio Le quita ángulo Le quita visibilidad Le quita Tranquilidad Inclusive al delantero Y el balón se perdió Por encima del marco Y el fútbol de primera división Regresa el próximo domingo De resurrección Los partidos Después de las 4 de la tarde A esa hora Juegan en Alajuela Belén frente a Punta Arenas El resto de la carterera Será para las 6 de la tarde En Alajuela Alajuelense Pérez Celedón San Carlos Recibe al Zapriza Carmelita Cartaginés San Ramón Agoy Cuechea Y Santa Bárbara Al equipo herediano Todo esto para el domingo Al final de la tarde Falta Está marcando el referé Ahí tenían ustedes En su pantalla El marcador Protecto 2 por 0 Arriba el equipo Brumoso Estamos en 27 minutos En esta etapa inicial Arriba el conjunto Cartaginés Sobre el equipo Zapriza Cuando aquí viene avanzando Sergio Morales Sergio Se anima al remate La soltó Loni ¡Se tira! ¡Gol! 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 ¡Gol del equipo Brumoso! Error en la defensa La soltó Loni Nadie lo siguió Y Vinicio Alvarado Con el 3 por 0 A 2 minutos Después del gol De Sergio Morales Rolando Bueno este Está confundido El Zapriza Aquí viene el remate Muy buen remate De Sergio Excelente La bola le hace Una mala pasada A Eric Y no hay Ayuda Definitivamente Ahí en esa En esa acción Y el 3 por 0 Ya Para el equipo Cartaginés Que trabaja Trabaja Rolando Hace 7 minutos Le dije Que el Zapriza Estaba confundido Porque no esperaba Un equipo Cartaginés Que no solo Está marcando bien Sino también Que está jugando Muy agresivo A la hora del ataque Y ahí está la respuesta Del comentario Que había realizado Hay cierta confusión Porque el Zapriza No esperaba Esta agresividad Ofensiva Del equipo Cartaginés Ataca Cartagón Aquí va el equipo Brumoso Otra vez A la ofensiva Va Sergio Morales Rechaza Cordero Vuelve a recuperar Frander Aquí está en su pantalla El marcador Perfecto Cartago 3 Zapriza 0 Otra vez Balón fuera Enviado Por José Torre Me parece que el refri Está marcando falta Vamos a ver No se prepara Variante José Ya en el equipo Zapriza Si Sin duda alguna Tiene que haber Alguna respuesta Porque este marcador Es muy preocupante Para el deportivo Zapriza En el minuto 29 Se está preparando Variante Que ya vamos a reportar En este momento No tapa la visibilidad El técnico Guimaraes Pero está dando instrucciones Ya vamos a reportar Todas las incidencias En el banco Zapriza Juan Carlos Pérez Gracias José Ángel Justin Campos Justin Aquí intenta avanzar Otra vez El equipo Zapriza Viene Roy Va Roy Volve a recuperar La pelota Meyers Giancarlo Me imagino Que va A ver Algún cambio En la línea De fondo Van a retrasar Probablemente Giancarlo Volando Intentando avanzar Otra vez El equipo Zapriza Torres No pudo José Pablo Vuelve a recuperar Torres Víctor Cordero Jervis Aquí está el tiempo De juego En esta etapa inicial 30 minutos exactos Y en 30 minutos exactos Han pasado muchas cosas En este partido Aquí intenta avanzar Jervis Drummond Por el costado derecho Presiona Flander Ganó Jervis Llega Jimmy Vargas También Entre esas cosas Que han pasado Del marcador protecto Dice Zapriza 0 Club Sport Cartaginés Tiene 3 Se pide cambio José Ángel Monge Si efectivamente Cuando nos acercamos Al minuto 31 La variante En el deportivo Zapriza Tiene que hacer algo Alexander Guimaraes Un 3 por 0 Inusitado No esperado Aquí en la cancha Morada Va a salir Justin Campos Sale Víctor Cordero Vamos a ver No, no, no Va a abandonar Simplemente Víctor Cordero Va a recibir Algunas indicaciones De El técnico Sale José Torres José Torres Que hoy está sustituyendo A Ronald González Es el jugador Que abandona En estos momentos Sale José Torres Con el 20 Ingresa Justin Campos La variante En el equipo Morado Rolando Con movimientos Tácticos Con esta variante No, simplemente Tal vez Este El técnico Alexander Dice que La zona En cuestión Pues no ha sido Protegida Y Aparte de eso Presenta Un jugador Que puede hacer La doble función Que puede jugar En defensa Y que puede jugar Más ofensivo Aquí podemos observar El trabajo Va a cambiar El técnico Va a jugar Con tres centrales Posiblemente Va a jugar Con Giancarlo Con Cordero Y con José Pablo O con Drummond José Pablo Y Cordero Y va a cambiar La estrategia Para meter Un hombre más En la parte Del medio campo Yo creo que Zapriza Por lo que veo Lo intenta Pero Cartago Está bien parado En el terreno Gracias Rolando Aquí viene avanzando Oscar Ramírez Hay falta De Roy Meyers Se va a cobrar Tiro libre Para el equipo Grumoso Lo prepara Tranquilamente Vinicio Alvarado Y ganó el Barcelona Hoy en Sevilla En partido De reposición Si yo creo que ya En España Ya están Avistando Todo Mucha la diferencia Con el segundo lugar Aquí viene el cobro Por parte de Sánchez Lazo Revolución Atrás De la del equipo Zapriza Lo tiene Alejandro Larrea 1-2 Con Oscar Ramírez De nuevo Alejandro Otra vez Ramírez Se cobra Tiro libre Para el equipo Morado Podró Oscar Alejandro Sequeira Atrás lo acompaña Justin Campos No hay movimiento Pedía Campos Alguien que se moviera Por banda derecha Allá va Bryce Va Bryce Aparece rechazando Juan José Rodríguez Y cuando Jimmy Vargas Daba una mano Giancarlo Moreno Envía el balón Fuera del terreno De juego Va a cobrarse Saque de banda Coca-Cola Lo prepara Juan José Rodríguez Lo prepara Juan José Rodríguez Y va a cobrarse Y va a cobrarse Y va a cobrarse Y va a cobrarse La brota del equipo Y va a cobrarse Y va a cobrarse La pelota queda suelta La pelota queda suelta La tiene Frander Frander levanta Para Bernard Muelling Duelo allá Entre dos velocistas Yervis para Zapriza Bernard Muelling Para el equipo Brumoso Atrás acompaña Jimmy Vargas Ahora Más atrás Vinicio Alvarado Evaristo Contreras Otra vez Vinicio Aro López Arrancó el pequeñín Con la marca de la rea Línea dice Que saque de banda Coca-Cola Que favorece El equipo Zapriza Que va a cobrar José Pablo Escuadrán Carlos Bruno Cordero Servicio que va Para Justin Sequeira Otra vez Justin El rechazo defensivo No puede ir al balado En primera instancia Sin embargo Logra quedarse Con la pelota Selebra con Evaristo Contreras Que busca el 1-2 Con Frander Allá lo lanzó Frander Va Evaristo A grandes zancadas Por el costado Arrancó Evaristo Contreras Viene el servicio Demasiado pasado Demasiado alto Y fuerte Este servicio Por parte de Evaristo Contreras Es un saque De banda Coca-Cola Que va a cobrar Steven Bryce Servicios con Justin Steven Cordero Sale Yán Carlos Desde el fondo Hay falta Sobre Meio Cometida por Frander Segura Ahora Yán Carlos Con Roy Justin Justin Vuelve a recuperar Frander Ya buscaron a Bernard Muehl Y Roy Mayer Se quedó allá Platicando con el Réfere central Y tarjeta de amonestación Para Frander La segunda del partido Los dos jugadores Amonestados En el Cantaginés Frander segura En este momento Minuto 36 Y Mauricio Sánchez Lazo En el minuto 16 Se cobra Tiro libre Para Zapriza Aquí viene Cordero Buscando a Roy Roy con la marca De Frander Lo engancha Una o dos veces Logra sacar el servicio Fácil A la mano De Hermidio Barrantes Que pone a correr De una vez Evaristo Contreras Allá otra vez Evaristo Cabalgando solitario Por el costado derecho El pelotazo largo Buscando a Bernard Mullins Evaristo La cambia al centro Nadie acompaña Recupera Zapriza Por medio de Oscar Ramírez Se dio con Justin Roy Sigue Roy Aquí el pelotazo Para Sequeira Se cruza Max Peinado Sale con Juan José Rodríguez Barra Sequeira Nuevo saque de banda Coca-Cola Que favorece Al escuadra Cartaginesa Y este cartaginés Y este cartaginés se contagió ¿Verdad? Juan Carlos De tanto deportista Que hay allá En Navillas Deportivas En Cartago 98 Se contagió De las multas Y de las separaciones También José Sí, tocaron el bolsillo Sí, tocaron el bolsillo También Ahora aquí viene saliendo Steven Estudos cordiales Para todos los deportistas Presentes en los Juegos Deportivos Nacionales Oscar que levanta La llegada de Bryce Al área Cayó Bryce En el área El referí Dice que no hay nada Y aquí viene el vídeo Rechifla del respetable Sobre el referí El señor Cordero Aquí está manejando La pelota Harold Los dos más pequeños En el torneo de juego Harold y Oscar El balón lo envía Oscar Fuera del campo Nuevo saque de banda Coca-Cola Veamos esta acción Parece que lo llevaban Remolcado de la mano Aquí viene saliendo Otra vez el equipo Zaprisa Sale bien Alejandro Sequeira Va Alejandro Buscó Alejandro Larrea Muy fuerte el servicio El cruce de Juan José Atrás recupera Yuste José Pablo Y Giancarlo Prueba fortuna De larga distancia Esa que le corta Mexicano de aviación Que favorece El conjunto Caratá-Ginés En la década De los 50 60 y 70 Fue masajista Y utilero De muchos equipos De la libertad Del Orión Y de la selección nacional Don Rafael Montero Ha sido intervenido Quirúrgicamente En las últimas horas Conocido popularmente Entre los populistas De esa época Como Joco Tazo Saludos Y que Este muy pronto Recuperado Don Rafael Montero Allá en Gravilia De desamparados Pero aquí intenta Alejandro Larrea Se dio vuelta El uruguayo Tiene a Sequeira Allá va el servicio Para Alejandro Se cruza Max Peinado Edicado ahora Como último defensor En el equipo Brumoso Maximilian Envía el balón Fuera del campo Se cobró El saco De banda Coca-Cola Viene el servicio De Giancarlo Bryce Que la pone en el área El rechazo Atrás de Vinicio Recupera Jimmy Vargas Para el conjunto Brumoso Ahora Sergio Morales Llega Jervis Quitando la pelota Listo a José Pablo Roy Oscar Tocó para José Pablo Aparece rechazando Baristo Contreras Baristo Tocó para Jimmy Vargas Servicios para Sergio Morales Ya quitó Justin Campos Y buscó de una vez A Steven Bryce Zapriza intentando Acortar el marcador Con más corazón Que claridad La dejaron solo Aquí viene el servicio El de Bío Tiro de esquina Veamos la repetición Dos pinos Del centro de Justin Sánchez Lazo Cabeció hacia atrás Y le envió Tiro de esquina Tiro de esquina Para el equipo Morado Lo levanta Oscar Ramírez Rechazo de la defensa Recupera Roy Myers Para Zapriza Recupera Roy Myers Para Zapriza Que favorece a la escuadra Brumosa Estamos ya en la recta final De esta primera parte Minuto 42 Con etapa inicial Sigue ganando Cartago Tres tantos por cero Al Deportivo Zapriza Aquí está el saque De Puertas de Mexicana De Aviación Por medio de Mauricio Sánchez Lazo Marón dividido En mitad de campo Lo ganó Harold Buscó a Frander Y Frander de una vez Con Jimmy Vargas Arrancó el San Carleño Sacó la marca de un hombre Tiene al zurdo Morales por la izquierda Rechaza la defensa De Zapriza Recupera Sergio Ahora roba la frota Alejandro Sequeira Buscó a Roy Roy Espera la incorporación De Bryce Otra vez Roy Puntea la frota en área Bryce que no puede Falta de Bryce Ahora sobre Juan José Rodríguez Nuevo tiro libre Para el equipo Brumoso Con problemas El jugador Brumoso Juan José Rodríguez En esa falta De Steven Braig En el minuto 43 Ingresa la Cruz Roja Para prestarle la ayuda Dos minutos Para la conclusión En este triunfo parcial Del equipo Cartaginés 3 por 0 Ante el Deportivo Zapriza Frander segura Que llega Donde Juan Luis Hernández A recibir indicaciones Para estos últimos minutos De este encuentro Va a salir momentáneamente Del terreno Reglamentario El jugador Juan José Rodríguez Para prestarle la atención En estos últimos instantes Un minuto para el final De la primera parte Frander segura Cobrar el tiro libre Se reintegra Juan José Rodríguez Buscaron a Harold Barón levantado Allá por el costado Donde aparece Jimmy Vargas Viene la marcación De Justin Nuevo saque Llevanta Coca-Cola Para la escuadra Cartaginesa Últimos instantes De esta primera parte Ya cobró Juan José Buscaron a Bernal Múnich Es un tiro de esquina Que favorece Al conjunto Carataginés Tiene el tiro de esquina Por medio de Jimmy Vargas Aquí está cobrando Jimmy Buscó Vinicio Alvarado La plata suelta Le queda otra vez A Jimmy Cuando el referi central Dice Posición prohibida Son 45-15 Tiempo de juego En esta etapa Iniciar En cualquier momento Se hará por finalizada La primera parte Y vamos a tener Innegablemente Rechifla del respetable A finalizar el primer tiempo Aquí intenta Zapriza A avanzar Vuelve a recuperar Cartagos Va a Bernal Múnich En el marcador Protecto Zapriza 0 Cartagos 3 Hay falta de Giancarlo Sobre Bernal Múnich Y también Tarjeta amarilla 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 entonces Para Giancarlo Morera Veamos la repetición Dos pinos de la falta Aquí está la acción De Giancarlo Morera Este número 16 En el equipo Zapriza Se cobra tiro libre Para el equipo Grumoso Atrás aparece Harold Cabaristo Que logra sacar El servicio al área La busca Bernal Múnich En jugada peligrosa De Bernal Levantando mucho La pierna Estiro libre Para el conjunto Zapriza Senta salir Yustin Metiendo pelotazo Largo Buscando Alejandro Sequeira Bien marcado Hasta el momento Por parte de Max Peinado El relevo es de Roy Justin Brice Buena marca Por parte de Juan José Rodríguez Se va a cobrar Tiro de esquina Que favorece La escuadra Zapriza Reponemos dos minutos Ahora Viene el tiro de esquina Para el conjunto Zapriza Oscar Ramírez En ejecución Cabezazo de Giancarlo Que se pierde fuera Nuevo saque de puerta Mexicana de aviación Cuarenta y siete Veintitrés Primer tiempo Dos Y veintisiete Ahora de reposición El referi central El señor Quezada Dice Mi cronómetro Se cumple en cuarenta y cinco minutos Y entonces Nos vamos a descansar A finalizar La primera parte Con allá Anunciada rechifla Zapriza Está siendo derrotado En su casa Tres por cero Por el visitante Clubes por Cartaginés Vamos a una pausa Ya regresamos Mario Barrantes Evaristo Contreras Juan José Rodríguez Mauricio Sánchez Lazo Vinicio Alvarado Maximiliano Peinado Frander Segura Harold López Daniel Múnich Jimmy Vargas Y Sergio Morales Cuando en este preciso instante Empieza a correr El tiempo de juego De la etapa de complemento Aquí está tratando De avanzar El equipo Esa prisa Por medio de Walter Centeno Centeno Para nadie El rechazo De la defensa Brumosa Lo va a pedir Alejandro Larrea Acompaña Oscar Ramírez Vuelve a recuperar Jimmy Vargas Con López López la dejó Muy corta La tiene entonces Justin Campos Que pica ya Por el costado De la llegada De Bryce El rechazo De Juan José Rodríguez El balón suelto Lo está movilizando Otra vez El equipo Brumoso Sergio Morales Drummond Se interpone A la llegada De Bernard Miu Lince Acompaña Justin Campos Oscar Ramírez Alejandro Sequeira Y quitan la pelota A Sequeira Y aquí maneja Harold López Parece recuperando El balón Yervis Drummond Para el equipo Zaprisa Justin Campos Oscar Mete pelota Al área La pide Hermidio Y se queda Con ella Mete el pelotazo Rápido Buscando el contraataque Vía Bernard Miu Rechaza Yervi Drummond Víctor Cordero Nuevo saque De banda Coca-Cola Recordemos que Zaprisa El segundo En la tabla Con un total De trece partidos Treinta y dos Puntos Cartaginés Con veintitrés Puntos En la tabla General del campeonato En acumulada De los dos torneos Zaprisa También el segundo Con cincuenta y seis Y el cartaginés Cuarto Con cincuenta puntos Bueno aquí está avanzando Roy Meyers Centeno Que le pega Duro a la pelota Llega de primero Hermidio Atenco Se queda con la pelota Bueno es la variante Juan Carlos Importante Cargar un poco más El medio campo Y tener más desahogo Ahora hay tres hombres Importantes En la creatividad Del equipo Zaprisa Centeno Oscar Y Roy Meyers Que tendrá que atender El equipo Cartaginés Más aún Arriesga un poco O bastante El equipo Zaprisista Con esta acción Pero está 3-0 En el marcador Buen cruce defensivo Por parte de Barista Contreras El refiere dice Sanque de puerta Mexicana de aviación Favorece A la escuadra Brumosa Y sobre todo Por los contragolpes Que pueda realizar Rolando El jugador Bernal Múnich De ahí que Comparto totalmente Queda la defensa Un poquito debilitada Esperemos cuál podría ser El comportamiento De los dos centrales Frente a un hombre Muy rápido Como Bernal Múnich Bueno Ahí está conversando Ya Norman Gómez Con Juan Luis Hernández Podría ser variante En el equipo Brumoso En cualquier momento Rechazo parcial Por parte de Max Peinado Recupera Sánchez Lazo Vuelve a tener la pelota Zaprisa por medio De Justine Roy Roy en el servicio Al área El rechazo defensivo Falta dice Hay falta de Sequeira Y tarjeta de amonestación Por protestar Primera tarjeta amarilla Del segundo tiempo Por protestar Esta falta Que vemos en la repetición Dos pinos Alejandro Sequeira Del equipo Zaprisa Ramón Luis Méndez Sí Juan Carlos El jugador comete la falta Probablemente El marcador Pues lo abruma bastante Y todavía reclama Al árbitro Que que Y el árbitro Muy buena acción No permite El reclamo Y le muestra La tarjeta amarilla Muy bien Estamos dando 100% Cerca del marco Norte De este estadio Que dio En la cabeza Del portero Hermidio Barrantes Ahora sigue El equipo Brumoso Está recuperando Para esa prisa Buscó A Justine José Pablo Centeno Sequeira Con la marca Encima De Max Peinado Intenta Sequeira Barre Maximilian Bernard Muelling La cambia Al centro Intenta la llegada Por Jimmy Vargas El rechazo Defensivo Por parte de esa prisa Nuevo saque De banda Coca-Cola Ahora es el escuadra Morada Bajo gran José Pablo Buscó con Oscar Ramírez Otra vez hacia José Pablo Aparece Jimmy Vargas Robando el esférico Sale en medio De dos hombres Jimmy Buena pelota Para la incorporación Ahora de Evaristo Contreras Evaristo Hay falta Del jugador Jimmy Vargas Dice el referee central Estiro libre Para esa prisa En el minuto Cinco con treinta segundos La variante Que se va a producir En el equipo Cartaginés El ingreso Con el dieciséis De Norman Gómez Y va a salir Jimmy Vargas El jugador Que cometió La última falta Va a salir Del terreno de juego Ingresa Gómez Sale Vargas En el equipo Brumoso Bueno se va Jimmy Vargas Entonces Ingresa Norman Gómez Se va Jimmy Vargas Aquí va la ofensiva Otra vez El equipo Es a prisa Recupera Bernard Múnin Mal contraataque Bernard en el servicio Por la izquierda Para nadie Tocó Norman Vuelve a recuperar Steven Bryce Justine Centeno A quien el referee Le llamó La atención En forma verbal Por estar protestando Buena anticipación De Max Peinado Está recuperando Frander Bernard Otra vez Frander Pone a correr a Bernard Ya va Bernard La grande Desancada Sobre el costado Izquierdo Que para el servicio Lo hace demasiado fuerte Demasiado pasado Bueno eso es lo que Estábamos diciendo Eso es lo que espera Cartago A prisa se vuelca Con todo Siempre hay la marca Presión En el medio Eh perdón En el fondo Por el medio El equipo cartaginés Y van a quedar Los espacios Para Mule Van a quedar Los espacios Para Sergio Y ahora Norman Pink Gómez Que también puede Alternar En esos contragolpes Del equipo cartaginés Miren saque de banda Coca-Cola Que ha cobrado José Pablo Fonseca La pelota suelta En la marca De Vinicio Alvarado El balón se pierde Fuera del campo Nuevo saque de banda Coca-Cola Para Zaprisa Son los primeros Seis minutos En etapa de complemento El marcador Protecto Se mantiene Cartago Tres a prisa Cero Aparece rechazando Justin Campos Evolución de Juan José Rodríguez Norman Gómez Hay un choque Ya durísimo Entre Brais Y Juan José Rodríguez Hay tarjetas De amonestación Para Juan José Juan José Rodríguez Número tres En el equipo Brumoso Es el hombre Amonestado Ramón Luis Si Me parece Muy buena La amonestación Porque esto Permite Ahora le comentaba Yo acá A Don Mario Que puede ser Que los jugadores Pierdan el control Del partido Del temperamento Y se Vaya a suscitar Algún problema Disciplinario Pero por lo demás Walter está amarrando Bien su juego Y hasta este momento Lo lleva de una excelente forma Viene tiros de esquina Una salida en falso Por parte de Hermidio Barrantes Es tiros de esquina Para Zaprisa Aquí viene el cobro de Oscar Rechazo Por parte de Baristo Contreras Buscan a Roy Roy va Por el costado Aquí viene el centrito El rechazo Atrás de Vinicio El tiro De la rea Y buena reacción Allá de Hermidio Vemos aquí La repetición Dos pinos La llegada de la rea La buena reacción De Hermidio En el primer palo Para enviar el balón Otra vez A tiro de esquina Lo prepara Oscar Ramírez Sale Hermidio Controla el esférico Norman Gómez Allá por la izquierda Dejó para Juan José Rodríguez Rodríguez rechaza mal Recupera otra vez Aquí está el reporte oficial Rodríguez número 3 Es el último molestado En este partido Justin José Pablo Atrás López Pone a correr Evaristo Y Evaristo Hace el cambio Allá por la izquierda Buscando la incorporación De Norman Gómez Pelea Frander Segura Oscar Sequeira Iba con Oscar Hay falta De Maximilian Peinado Hay falta De Max Peinado Sobre Sequeira Veamos la repetición Dos pinos La falta no es de Max Peinado Es también de Vinicio Alvarado Una tarjeta más Para Maximilian Peinado Ahora son cuatro Jogadores cartagineses Mauricio Sánchez Lazo Frander Segura Juan José Rodríguez Y Maximilian Peinado En el equipo Zapriza Alejandro Sequeira Se prepara Juan Lenguilama Viene el tiro libre Para el equipo Zapriza Desde esa distancia Puede ser el perfil Surto De Alejandro Larrea Siguen lanzando objetos Ahora golpearon A Juan José Rodríguez Viene el tiro libre Se prepara Larrea Aquí viene el remate De Alejandro La pelota de Navarriera Recupera Yervis Servicio levantado Por la izquierda Donde corretea Meyes Aquí viene el centro Atrás El remate El balón Hasta el fondo Gol Gol Ganador El equipo Zapriza Gol Para Alejandro Sequeira Entre ver En el área La soltó Arminio Y Sequeira Crucioso Por la punta Del botín Zapriza Corta distancia Pierde ahora Tres tantos Por uno Golando Pura fuerza Puro corazón Está sacando Zapriza Y a clase También Porque Ha hecho cosas Interesantes Ha provocado Tiros libres Ha manejado el partido Por los costados Sobre todo Por el costado derecho Steven Bryce Y Cartago Como que se queda Un poco ¿Verdad? Cartago Como que se tiende A quedar En su En su espera Esperando a Zapriza Haciendo su marca Y el Cartago Del primer tiempo Es otro Al Cartago De esta segunda parte Y Zapriza Del primer tiempo Es otra cosa Al Zapriza De esta segunda parte Porque Centeno le ama Movilidad Justin Campos También se ha metido En el partido Oscar Estamos viendo Un juego extraordinario Se ha movido Ha sido creativo Ha trabajado En defensa Así es que Hay muchas cosas Positivas Que ha hecho este equipo Para la recuperación De este marcador Con esta notación Alejandro Sequeira Llega a 12 tantos En el campeonato Informamos Que se ha producido La variante Ingresa Farlen y Lama Abandona José Pablo Fonseca Bueno sigue La presión Del equipo Zapriza Royo ahora Por el otro costado Saca el servicio La pelea Bryce Línea dice Saque de meta Mexicana De aviación Que favorece A la escuadra Crumosa Que está con el número 15 Farlen y Lama Seguimos apreciando La repetición Del gol Panadol Palón quedó suelto Y apenas Pudo llegar Sequeira Para acortar Distancias En el marcador 3 por 1 El marcador Protecto Pero se le quedó La pelota Enredada Juan José Rodríguez Ahí no la pudo Rechazar bien Aquí está el marcador Protecto Cartago 3 a prisa 1 Viene tiro libre Para el equipo Grumoso Lo prepara Mauricio Sánchez Lazo Otra vez Balón fuera Nuevo saque De banda Coca-Cola Que favorece A la escuadra Cartaginesa Lo va a cobrar Evaristo Contreras ¿En qué medida Podría afectar A Cartago La salida De Jimmy Vargas Es una cuestión De actitud Hay algunos momentos Del partido En que se necesita Tener la pelota Y Jimmy la tiene Estaba bien Trabajado Con Sergio Morales Y entonces Ahí El sentido Práctico De manejar un marcador 3 por 0 Era importante Jimmy A mí me parece Que tenía algo Alguna lesión O algo así Porque era un jugador Importante Para tener la bola Y se inclina El técnico Por un jugador rápido Porque puede meter En problemas En el contragolpe Al equipo Bueno, trae Llega Llamando Zaprisa ¡Gol! 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 ¡Panadol del deportivo Zaprisa! ¡Gol! ¡Panadol de Alejandro Sequeira Su segundo En segundo tiempo Zaprisa En catorce minutos De la segunda parte Por el marcador Tres tantos Por dos Siempre a favor Del conjunto Marta Quinesa Aquí vemos La repetición Del gol Atrae la marca De Max Se le va por fuera Se le va por dentro Y el surgazo Pegado Al poste No puede ser No puede ser No puede ser nada ¿Cuánto es lo que llevamos ¿Cuánto es lo que llevamos Juan Carlos? Catorce minutos Catorce minutos Todavía le quedan A ese partido Treinta minutos Aunque Zaprisa puede manejar esto Psicológicamente Bueno Bueno va esa presa otra vez A la ofensiva De atrás viene Farlen Deja presa en el camino Falta sobre Farlen Se va a cobrar Tiro libre Va a ver tarjeta Roja ¿Para quién José Ángel? Bueno una falta Que se produjo Hace dos minutos Cuando se mantenía El marcador Tres por uno Alexander Guimaraes Salió de su banco Inclusive de la zona Determinada Para conducir Y dirigir el equipo Y lanzó Algunas palabras Fuertes En contra de Walter Quesada Estaba reiterando Esos términos Saliendo de su zona Para dar las indicaciones Y Walter Quesada Inmediatamente Le mostró La tarjeta roja Al técnico Zaprisa Alexander Guimaraes Expulsado al minuto 16 con 50 segundos Muy expulsado Guimaraes Entonces Se cobra tiro libre Para el equipo morado Va a la pelota A la de otro Cabezazo arriba Por parte de Sequeira Las manos De Hermigio Barrantes Ahora Bernal Meulins Buscaba la llegada De Sergio Morales Vuelve a recuperarse A prisa El pelota se va Por la izquierda Aparece Roy No se escapa Va a hacer entonces Nuevo tiro de esquina Aquí va avanzando Bryce La llegada de Cordero La adelantó mucho Y atrás aparece Se sirvió Bueno todo el Zaprisa Se ha metido de lleno Todo el estadio Se ha metido de lleno En el juego Juan Carlos Hay un hombre importante Ahí en el planteamiento Y en En el cambio de rumbo De este equipo Que se llama Justin Campos Se ha aliado un vuelco En la parte defensiva Ha tenido panorama Ha cuidado la pelota Y ha puesto Funcionar a su equipo Con garra Con coraje Se ha parado muy bien Ahí en el centro del campo Ayudando A la parte defensiva Que se quedó sin gente Y buscando de antemano Todo el panorama ofensivo De los equipos Justin Campos El hombre importante De este equipo De Zaprisa Bueno se va a cobrar Un saque de banda Coca-Cola Favorece el equipo Zaprisa Intenta avanzar Oscar Ramírez Aquí está Farley Milama Farley no esconde bien La pelota Sale en medio de dos Atrás recupera Norman Gómez No he visto bien A Norman Gómez Hasta el momento Bueno parte De eso Lo que ha hablado usted Juan Carlos Un cambio por otro Jimmy Sale Y el cambio sustancial En la posición De la pelota No se da Lo que buscaba el técnico Tal vez era el contra Golpeojo Bueno llegando Zaprisa Aquí está el remate La soltó Hermidio Llegaba la reja En el choque Se queda Hermidio Con la pelota Es que me parece Que Norman No es como para Entradas Sostenibles marcadores Todos los cargoles Arriba No por eso El cambio no era Para sostener El cambio era Para ayudar al trabajo De medio campo Que es un hombre fuerte Y llegar al contragolpe Si Ramón Si Juan Carlos Acabamos de ver Una clara acción De penal En contra de la rea Por medio de un defensor Cartaginés Acá la vamos a ver Vemos donde la rea Va por el balón Y es empujado Claramente Y botado Además Por lo que el árbitro En una excelente posición Debió haber sancionado Ese penal Ese penal Y no lo hizo Bueno Tras llegadas Del equipo Grumoso El balón Se ha perdido Fuera del campo Se va a cobrar Tiro de esquina Viene Tiro de esquina Para el equipo Cartaginés Usted puede ver Allá al fondo Por el portoncito Rojo Aguimaray Dirigiendo Desde ahí Ahí puede estar Ramón Si Y está utilizando Ya un celular Que le han cedido Para poder comunicarse Con su asistente Aquí viene El tiro de esquina La pelota pasada Sale Lonis Llega Bernal Buen robo de pelota Por parte de Steven Se luce atrás Con Cordero Juega bien Esa prisa Ahora Ya va el pelotazo Largo Buscando la incorporación De Sequeira Aparece rechazando Sánchez Lazo El vía Balón Fuera del campo Se cobra Saque de banda Coca-Cola Avanza esa prisa Buscaron a Centeno El rechazo Atrás de Max Peinado Nuevo saque de banda Coca-Cola Lo ejecutó Yervis Cordero Juan Carlos Si señor Si señor Si estamos viendo Expulsiones que se están dando Desde el banquillo Pero de mentirillas Sucedió lo mismo Allá en San Carlos Cuando expulsan al entrenador Y siempre se queda Dentro de los límites Del terreno de juego Y ahora podemos ver a Guimarães Ahí dando instrucciones Sin abandonar el problema de juego Cosa que tienes que hacerlo Porque la ley Y así lo exigen Hasta luego Gracias Ramón Se prepara Tiro libre Por una pierna Muy en alto Por parte de Roy Llegada peligrosa Le ha señalado El réferi Cordero central Señor Quesada Intenta avanzar El equipo Brumoso Ya perdió La tropa Sergio Morales Recupera Justin Campos Para el equipo Zaprisa Sequeira Atrás Walter Centeno Sigue Centeno En el toque 1-2 Con la rea Sigue Centeno Nadie llega Por el costado izquierdo Sigue Centeno Tiene que tocar Atrás Con Roy Mayers Se para duro Atrás Para rechazar Frammer Hay barrigas Por detrás Y falta Sobre Norman Gómez 3-2 El marcador Protecto Se puso emocionante Esto cuando estamos En 21 minutos De la etapa De complemento Viene Tiro libre Lo va a cobrar Sánchez Lazo Oscar Ramírez Buscaron a la rea La rea Buscó A Farlen Farlen Intenta el servicio Al área Desvío Por parte de Sánchez Lazo Va a hacer tiro Tiro de esquina Bien aplicada la técnica Por Sánchez Lazo Las manos atrás La pelota golpea Su pecho Y es tiro de esquina Que va a cobrar Para Luis Milama Roy que desvía Y Arminio En el fondo Se queda con la pelota Cuando llega Oscar Ramírez Reclama a Oscar Que lo toman Vamos a ver la repetición No se ve claramente Se cobra Saque de mando Se saque de manda Coca-Cola Aquí viene avanzando Otra vez el equipo Grumoso Sergio En el remate Totalmente desviado Vemos este otro ángulo Oscar se enoja Muchísimo Y dice que lo están Sujetando Aquí tiene la salida Justine Campos Para el equipo Zaprisa Escoa Sequeira Aparece atrás Max Peinado Llega de primero Cordero A quedarse con la pelota Otra vez Justine Lo tomó mal Robó bien El eférico Ahora Jaro López Posición prohibida De Bernard Muehling Calientan los jugadores De banco Del equipo Cartaginés Cristian Mena Heine Segura Luis Cotto Robert Madrigal Y Eric Jiménez No, no, no Aquí va avanzando Ahora sí Bernard Muehling Falta de Cordero Creo que se va a ganar La tarjeta amarilla Amarilla Para Víctor Cordero Veamos la repetición Dos pinos Cordero se olvida De jugar a la pelota Y entra Directamente A la humanidad De Bernard Muehling Viene Tiro Libre Aquí está El número 3 De deportivos A prisa Víctor Cordero Con tarjeta amarilla Se prepara Tiro Libre López Gómez Gómez Morales Frente a la pelota Es Gómez El hombre que le pega Duro por abajo La soltó Eric Estuvo a punto Vinicio Alvarado De volver a tocarle Esa pelota Alonis Ahí en el área chica Veamos la repetición Dos pinos Otra vez Vinicio Que es un buen Rebotero Parece ser Darón que tiene Sequeira Alejandro La pone para la rea La rea En el remato De golea Las manos De remedio Va a pelear ahora Bernard Muehling Cae Bernard El servicio para Centeno Centeno con Cordero Avanza esa prisa Allá por la derecha Corre Justin Campos Oscar Ramírez Roy Mayers Bryce Oscar Otra vez Bryce Llegó limpio La pelota Ahora Sánchez Lazo Vuelve a recuperar Zaprisa Roy Llegó a la pelota Oscar Vuelve a recuperar Justin Buscó a Bryce Steven Saca el servicio Desvío en el camino Tiro de esquina Favorece A la escuadra Zaprisa Llegó a la pista Abajo de Rafa Llegó a la pelota Se retira para que sea Oscar Ramírez Tiene el servicio De Oscar El travesazo De Roy El rechazo Atrás de Vinicio Vuelve a recuperar La pelota Bryce Para el equipo Zaprisa Justin Steven El rechazo Atrás De Jaro López Queda la pelota Aquí en el remate La busca Sequeira Aparece Baristo Contreras Rechazando Insiste Zaprisa Se adueñó Zaprisa Del partido Aquí buscan Steven La barriba Atrás Dura Por parte De Sergio Morales Variante En el equipo Cartaginés Va a ingresar Con el número 13 Cristian Mena Va a salir Juan José Rodríguez Aquí está avanzando Justin Campos Rechazo Atrás De Frander Segura Va a contraataque Para el equipo Grumoso Precisamente Conduce la pelota Juan José Norman Frander López Bernal Meulins Aristo Contreras Otra vez Jaro López Nuevo saco De banda Coca-Cola Que favorece El equipo Grumoso Viene Viene la variante Entonces En el minuto 29 De este segundo Tiempo Con el marcador 3x2 Arriba El equipo Cartaginés El cambio Que se va a Que se va a Producir La salida De Juan José Rodríguez El ingreso De Cristian Mena Se confundió Rápidamente El árbitro Walter Quezada Creyendo Que era Evaristo Contreras Sin embargo F1 José Rodríguez Así nos lo informó Hace algunos instantes El propio Cristian Mena El segundo Cambio Del equipo Cartaginés Sale Rodríguez Ingresa Cristian Mena El comentario Con Rolando Villalobos Bueno Es posición Por posición La zona Izquierda Del equipo Cartaginés Aparentemente Su técnico Cree Que no está Siendo Bien Controlada Más con los cambios Se metió Meyer Se metió Bryce Por ahí Está Oscar Todos los movimientos Del equipo Sapricista Están orientados Hacia ese sector Entonces Va a cuidar Un poco más El sector Izquierdo El técnico Nuevo saque De banda Coca-Cola Que está cobrando Evaristo Contreras Bernard Mullins Desavides Con Bryce Nuevo saque De banda Coca-Cola A cobrar Entonces Steven Bryce Otra vez El tercero Consecutivo Lo ha cobrado Steven Tercer saque De banda Coca-Cola Buscó La ofensiva El equipo Morado Con Centeno Farley Lama Tras el rechazo De Sánchez Lazo Son 30 Con 24 Ahora En la etapa De complemento Buena área Buscando la llegada De Farley De Farley Y Lama Hay Farley Hay falta Y si Es para Evaristo Contreras La tarjeta De amonestación Tienes aquí La repetición De Spino De la falta De Baristo Contreras Sobre Farley Y Lama 21 y medio Segundo tiempo 3 por 2 El marcador Protecto Está en ventaja Cartago Sobre esa prisa Y en el tiro libre Lo levanta La rea Balón Al segundo palo Rechazo defensivo El recién llegado Mira en el rechazo Buen robo de pelota Ahora por parte Del equipo Brumoso Va la ofensiva Frander En el centro La acompaña Bernal Mullins La pelota Para Bernal Intenta La individual Rechaza Farley Y Lama Ahora sale Justine Campos Controlando El esférico Buscó Walter Centeno Centeno Con Sequeira Otra vez Justine Tiro de esquina Tiro de esquina Dice el réfer Vuelve a recuperar La pelota Prisa 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 Por medio De Yervis Steven Oscar Ordero Justin De nuevo Yervis Le pega En el minuto Rechazando Rechazando Herminio Heiner Tocó atrás Y el despeje De Sánchez Lazo Robaba la pelota Norman Gómez Es el referencia Que se ayudó Con las manos Se prepara Tiro libre Para el equipo Esa prisa Lo prepara Justin Campos Buen despeje Atrás Por parte De Max Peinado Va por el esférico Norman Gómez Hay falta Norman Gómez Sobre Yervis Cobra rápido Cordero Pone a correr A Centeno Centeno Con Oscar Ramírez Ramírez Levanta la área Para Farlen Otra vez Oscar Llegaba Sequeira El rechazo De la defensa Insiste el equipo Esa prisa Volcado Totalmente La ofensiva Justin Hay falta Sobre Farlen Guilama Viene Tiro libre Para el equipo La fruta Lo está levantando La rea Y amarilla Para la rea Aquí está levantando otra vez Alejandro El rechazo defensivo Aparece recuperando la plata El equipo Grumoso Va Heiner Segura Ya sobre el costado Es más bien Sergio Morales Tiene el aplotador del equipo Esa prisa La rea Llegaba Sergio Tiene que salir Sí señor Hay que destacar Que en esta acción Que se ganó La deportiva Esa prisa En este tipo De acciones Mientras el árbitro No dé la autorización Para ejecutar el tiro El jugador No puede hacerlo Por eso Bien por la amonestación Aunque es complicado El público No lo acepta así Pero la verdad Que hay que reconocer Así como Dije que No sancionó un penal En esta acción Está conforme Al reglamento Gracias Ramón Buena recuperación De pelota Por parte del equipo Grumoso El servicio es largo Por parte de Heiner Buscando la llegada De Norman Gómez Llega de primero Drummond Buscó a Lonis Y Lonis sale De una vez Con Cordero Ahora es Meyers En anticipación De Barista Contreras La perdió con Roy Parlen y Lama Venga recuperando Frander Segura Y sale otra vez El equipo Grumoso Mal servicio Tiene la pelota Ahora Walter Centeno Centeno desahogando Por el otro costado Con Víctor Cordero No puede rechazar Vinicio Alvarado La gol de Larrea Falta Dice el referente Vinicio Alvarado Recordemos Los principales Goleadores Del campeonato nacional Alejandro Larrea El Zapriza Con 19 anotaciones Con 14 Alan Oviedo Que está en el fútbol Mexicano Y Bernal Mühle Del Cartaginés Que ya abandonó El terreno de juego Con 13 Alejandro Sequeira De Zapriza Y con 11 Wilmer López De la Liga Deportiva La colencia Tiro libre Para el Zapriza Minuto 38 El marcador 3 por 2 Arriba el Cartaginés Bueno se prepara Tiro libre Para el conjunto Morado En el cobro Por parte de Larrea Gol Gol Para el Zapriza Para el Deportivo Zapriza Gol Para el Zapriza Alejandro Larrea En el minuto 39 De la segunda parte Excelente tiro libre De Larrea Y el marcador Protecto Dice ahora Zapriza 3 Cartaginés 3 volando Si lo comentábamos Aquí Estaba en la posición Larrea Para hacer al revés Porque la barrera Estaba con contreras Por el sector derecho Y tenía todo el perfil Para hacer el tiro libre Al revés Que en este caso Se llama Porque lo normal Es que tire un derecho A ese lado Pero lo hace Larrea A ese sector Lindo gol Premio justo A un equipo Que ha hecho un gran esfuerzo En esta segunda parte Y todavía le quedan Cinco minutos Al partido Juan Carlos Vamos a la recta final Del encuentro Seguimos apreciando La repetición del gol Van a gol De Alejandro Larrea 3 por 3 El primer tiempo Para Cartago 3 por 0 Y en este segundo tiempo Zapriza Le da vuelta al marcador Lo empata 3 por 3 Gol número 20 Me parece José del Uruguayo Bueno Se está produciendo Una situación especial Ya lo contaba Juan Luis Méndez Alexander Guimarães No había abandonado La zona Del terreno de juego Y sus inmediaciones De ahí que El guardalíneas Hugo Cruz Le reportó a Walter Quesada Que Guimarães Estaba en uno de los portones Del costado sur Del estadio Zapriza Y cuando estaba Esta comunicación Inmediatamente Guimarães Abandonó ese campito Porque En este sector A uno de los asistentes Del banco de Zapriza Cada rato pasaba Cada minuto Dando recados De ahí que No tuvo necesidad Walter Quesada De irle a decir Personalmente Guimarães Que abandonar esa zona Y ya lo hizo Minuto 40 Zapriza 3 Cartaginés También 3 Y Larrea Llega a las 20 Anotaciones En actitud A la ofensiva Zapriza Le falta de cordero Sobre Sergio Morales Se va a cobrar Tiro libre Para el conjunto Grumoso 41-39 41-40 En etapa complementaria Segundo tiempo Está bien fácil Para Erick Lóñez De la niña Juan Carlos Si señor Si Este Extrañamente El asistente Que no tiene que ver En esto Es el que le toca A avisarle A Walter Quesada Porque Hugo Cruz No está en esa zona Es Miguel Flores Pero se le está pasando A Hugo Cruz El técnico No Es Hugo Cruz Flores está allá al fondo En ese costado Donde está atacando El equipo Zapriza Ah bueno Entonces si está bien Correcto Pero se le está yendo Entonces a Hugo Cruz La ubicación de Juan Luis Hernández Que está parado Sobre la raya Dando instrucciones Entonces son dos situaciones Que no pueden ser Ni una ni la otra Bien por Hugo Aunque le cogió Un poco tarde Pero también debe Tener la medida Con Juan Luis Hernández Que está fuera Completamente del área técnica Adelante Gracias Ramón Aquí viene el servicio Balón pasado Sigue la presión Del equipo Zapriza Y ya está Bryce Atrás buscó a Justin El servicio de Justin El cierre de Sequeira La pelota que pasa Va a ser un saque De banda Coca-Cola Este es Ricardo Chacón Nuevo gerente administrativo Y el equipo Zapriza Este sector estaba Guima Ya no está Ahora está solo Ricardo Por ahí observando el juego Y aquí está Centena La ofensiva Disputando con Heiner Segura Falta de Heiner Se va a cobrar Tiro libre Para el equipo Zapriza Lo prepara otra vez Alejandro Garrea Estamos ya en la recta Final del partido El servicio de la rea El cabezazo Que se pierde Saque de puerta Llegó buscando posibilidad Por ahí Intentando solter Faralín y Lama Viene el saque de puerta De Mexicana de Lación Sánchez Lazo Le pega la pelota Marón hace atrás Viene a pelear Norman Gómez Llega de primero Víctor Cordero Recupera Frander Segura Para el equipo Brumoso Vuelve a cortar Justin La roba Cartago Por medio de Baristo Contreras Norman Gómez Es otro saque Que manda Coca-Cola Favorece al equipo Cartaginés Recobre el saque de banda Coca-Cola Avanza Cartago Sergio intenta salir En medio de dos Norman Gómez Que cae en el área El referí le dice Que no hay nada Que juegue Intenta Zapriza salir En el contraataque Recupera Frander El fanta Dioska Ramírez Sobre Frander Segura Son 45-20 Ahora en la etapa De complemento De mantenerse Este marcador 3x3 En este momento Si se mantiene así Estaría la Liga Deportiva La Juelense Ganando la primera parte De el torneo De clausura Del fútbol nacional Ya que Zapriza Llegaría a 33 puntos La Liga tiene 47 de diferencia A falta Apenas de dos jornadas Para la conclusión De esta parte Zapriza necesitaría Llevarse los tres puntos Para continuar con vida En esta fase De clausura Del fútbol nacional El marcador Protecto Cuando hemos dejado Ya atrás 46 y medio Zapriza 3 Cartago También 3 Viene avanzando Zapriza Roy Meyers Centeno Oscar El rechazo De Max Peinado Lo que salga El balón se va Por no de fondo Tiro de esquina Para Zapriza Va a cobrarse Tiro de esquina Para el Deportivo Zapriza Últimos instantes De partido Aquí viene Oscar En el cobro El cabezazo De Cordero Gol 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 Panadol Deportivo Zapriza Gol Panadol Por parte De Víctor Cordero A dos minutos De reposición Zapriza Zapriza De la vuelta Al marcador Increíblemente Perdía 3 por 0 Y ahora Y ahora gana 4 por 3 Con mucho corazón Calidad Descuidos Uno de los tres primeros goles Un lindo partido El público metido de lleno Para mí un gran partido Y esto es a la gente En el estadio Este tipo de actitudes De los jugadores A bola puesta en el suelo Buscando el marco Sin mezquindades Hizo de un Zapriza Perdedor En los primeros 45 minutos Un Zapriza ganador Y un premio También a este jugador Cordero Que se lleva las palmas En el 4 a 0 Cabeció solo Pero bueno El esfuerzo de Zapriza Ahora en el minuto 47 Que ya prácticamente El partido terminó Lo gana 4 por 3 Aquí intenta Cartago Una última aproximación Por parte de Sergio Morales Del rechazo defensivo La pelota la tiene Zapriza Van en contraataque Ahora Roy Anthony Meyers Se para bien Sánchez Lazo Son tres minutos De reposición ahora Tiene la pelota Sergio Morales Cartago Que ganaba cómodo 3 por 0 Pierde ahora 4 por 3 Y tiene la pelota Zapriza Y mantiene las posibilidades El deportivo Zapriza Necesitaba de estos Tres puntos Para optar Por ganar la primera parte De este torneo De clausura Del fútbol nacional Cuando Oscar Ramírez Se resiente Una jugada De salida De En Zapriza Por este sector sur Desde luego Cerca del sector de gradería 49-23 49-23-49-24 49-24 Este es Maía Va a cobrarse Turo libre Lo cobra la rea Roy Cuatro y medio Minutos de reposición Sigue Roy Escondiendo la pelota Escondiendo la pelota El referee Marca Falta de Roy Ese va bien Pelota para El equipo Grumoso Saque de banda Coca-Cola Que cobra Frander Ahora viene Farley Milama Falta sobre Farley Banco Zapriza Pidiendo el tiempo Cinco minutos De reposición Va a cobrarse Tiro libre Para Zapriza Va a cobrar Alejandro Larrea El referee Levanta las manos Dice Esto se terminó Se acabó El partido Llegamos Al final del encuentro Con victoria agónica Del deportivo Zapriza Cuatro por tres Sobre el club Espor Cartaginés